Bienvenidos a nuestro canal de noticias. En esta ocasión, hablaremos de las críticas que Ted Cruz, senador republicano por Texas, ha lanzado contra los demócratas y su falta de preocupación por las personas que sufren bajo sus políticas. Durante una entrevista en el programa Hannity, Cruz expresó su sorpresa ante la falta de preocupación que los demócratas muestran hacia la gente que vive en ciudades invadidas por el crimen. Cruz criticó a los miembros demócratas del Comité Judicial de la Cámara por estar más preocupados por la política que por las personas. El senador republicano acusó a los demócratas de no importarles las bolsas de cadáveres que se acumulan en estas ciudades, ni las más de 100.000 sobredosis que ocurrieron el año pasado durante el mandato del presidente Biden. Cruz también denunció que a los demócratas no les importan las bolsas para cadáveres que se están acumulando en la frontera sur. En una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Nueva York, los demócratas criticaron a los republicanos por utilizar el testimonio de víctimas de delitos para acosar e intimidar al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, tras la acusación del expresidente Trump. Cruz fue contundente en su crítica y acusó a los demócratas de no importarles los asesinatos y los pandilleros en ciudades como Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles y Filadelfia, donde los demócratas y George Soros Día permiten que los criminales violentos queden en libertad. Cruz criticó aún más a la administración de Biden por poner a aquellos que históricamente han sido blandos con el crimen en posiciones de poder, lo que resultó en el asesinato de muchas más personas. Las personas que son asesinadas de manera desproporcionada son estadounidenses de bajos ingresos, neoyorquinos de bajos ingresos, habitantes de Chicago de bajos ingresos, a menudo afroamericanos, a menudo hispanos, dijo Cruz. Y a los demócratas a quienes les encanta pavonearse con los temas raciales no les importa en absoluto la gente que sufre como resultado de sus políticas. La falta de preocupación por el bienestar de la gente es una actitud que no puede ser tolerada. Esperamos que los demócratas escuchen las críticas de Cruz y tomen medidas para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en las ciudades afectadas por el crimen. Gracias por ver nuestro video de noticias, nos vemos en la próxima. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.